Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos una nueva aventura que se llama Me reconozco a través de mi familia. En este proyecto de aprendizaje, servicio, reconocerás que la convivencia en familia es diversa y crearás una historieta con tus compañeros y compañeras. Estas actividades te permitirán desarrollar tu sentido de pertenencia y afecto para una sana convivencia. Así es que en este proyecto se analizará y se realizará lo que es una historieta. También se hablará sobre el tema del sentido de pertenencia y afecto para tener una sana convivencia. Punto de partida. 1. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad. Imagina que eres un globo que se infla cada vez que convives con tu familia. A. Poco a poco inhala por la nariz hasta que tu abdomen se infle al punto máximo. Después de que tengas inflado lo que es el pecho por la perra tirado de manera muy profunda, vas a ir al inciso B. B. Para que el globo no reviente, deja salir el aire en el doble de tiempo que hiciste al inhalar. Es decir, exhala por la nariz de manera muy lenta. Número 2. 2. En colectivo, reflexionen cómo utilizarían esta técnica de respiración si se enfrentan a situaciones de convivencia poco sanas, por ejemplo, un desacuerdo causado por un malentendido. Así es que esta técnica de exhalar, respirar de manera profunda y luego exhalar, sirve como una técnica de relajación. 3. 3. De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad. Recuerda una situación de convivencia con tu familia en la cual esta técnica de respiración hubiera sido útil para regular tus emociones o las de alguien más. Es que te dejo yo 5 situaciones en las que yo me vi reflejada y tuve que utilizar esta técnica de respiración o bien que tú puedes utilizar. Te dejo ejemplos. Recuerdo lo siguiente. Peleas entre hermanos. Problemas de adolescente. Desacuerdos en la pareja, mamá, papá. Conflictos entre padres. Problemas de educación. Baja calificaciones por parte de los hijos, entre otros muchos más problemas. Por ejemplo, si tú te encuentras que se cumplieron tu examen y tienes una calificación baja, a lo mejor tus papás te empiezan a regañar y entonces es aquí cuando tú tienes que aspirar muy profundamente y luego para el aire despacito, despacito, para que no te enojes y empieces a gritarles a tus padres. Son diversas situaciones en las que te dan estos posibles conflictos o posibles conatos de pelea en la cual tú puedes utilizar el método de respiración para que te relajes. Número 4. 4. Escribe en tu cuaderno un texto donde narras cómo convives con tu familia. Toma como ejemplo la siguiente ficha. Así es que es momento de estar en tu familia y vamos a ver el ejemplo. Así convivimos mi familia y yo. Mi familia está integrada por mi mamá Alicia, mi abuela Fernanda, mi hermano menor Mauricio y yo. Las actividades que hacemos juntos son sacar a pasear al perro, limpiar el jardín, ir al mercado los sábados y lavar y secar los trastes de la cena. La actividad que disfrutamos todos es visitar al tío Jacinto que vive en un asilo y escuchar sus divertidas anécdotas de cuando era cartero. Un ejemplo de cómo acostumbramos a convivir mi familia y yo es cuando. Entonces aquí sí el maestro o la maestra te dice que termines la carta, la terminarías. En el caso mío, la maestra nos dijo que describiéramos cómo es la familia. Aquí te dejo un ejemplo por si te lo dejan de tarea. De este modo convivimos mi familia y yo. Mi familia está integrada por mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y mi hermana y por supuesto yo que soy la más alegre de la familia. Las actividades que realizamos por lo general y lo hacemos juntos son ir de compras al mercado y al súper, vamos a los parques y comemos tortas o pizza y a veces compramos helado. Solemos ir con los abuelos y los tíos a saludarlos y a veces nos invitan a comer. También entre todos ayudamos a mi mamá a hacer el quehacer el sábado. Te puedo dar un ejemplo. Cuando celebramos un cumpleaños, acostumbramos 15 días antes reunirnos y preparáramos lo que se requiere. Entre todos elegimos lo que vamos a comer ese día. Hacemos sorteos para que nadie se enoje y así entre toda la familia cooperamos y ayudamos para ese festejo. Nos la pasamos muy bien durante la fiesta y cuando llega el momento de limpiar. Nuevamente entre todos ayudamos a mi mamá y acabamos en un dos por tres. Si te das cuenta, yo lo que hice fue seguir los pasos de esta carta. Primero comencé describiendo cómo era mi familia y quiénes eran parte de la familia. Después describí ciertas actividades que realizamos juntos, así como actividades que disfrutamos juntos y después di un ejemplo más ampliado. Recuerda Visita Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos en el punto número 5. 5. En comunidades, platiquen acerca de cómo es la convivencia en sus familias y lean sus textos. Así es que estando en su salón, en las pequeñas comunidades o equipos que formen, van a empezar a platicar de cómo son las familias que tienen, o sea, cada una y ver sus alcanzas que no son semejantes, en que son diferentes. Número 6. 6. En asamblea, con apoyo de su maestra o maestro, elaboren en conjunto una conclusión acerca de las distintas formas de convivencia en la familia. Así es que estando en el salón, o bien si te lo dejan de tarea, haz un equipo con tus familiares, saca una conclusión acerca de cómo son las distintas formas de convivir entre familia. Te dejo el ejemplo. Concluimos que la mejor forma de convivir en una familia sería lo siguiente. Favorecer la comunicación en todo momento, respetar los tiempos cuando se estén expresando o estén haciendo actividades, hay que tolerar los justos y las formas de pensar y actuar de los miembros de la familia. Siempre hay que mantener el orden y el respeto entre todos. Siempre procurar pasar un tiempo en familia conviviendo para que no se pierda esa unión. Entonces, aquí te dejo mi conclusión de cómo es la convivencia entre las familias. Número 7. 7. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, observa la imagen y pon atención a cada detalle de lo que está sucediendo con cada uno de los personajes. A. Imagina qué ha sucedido antes y qué está a punto de suceder. Es que usando tu imaginación en base a lo que ves en este dibujo, contesta. Ejemplo. Usando la imaginación, observo que esta niña está faltándole el respeto al niño al no darle la galleta que le está pidiendo. Si observas, el niño se está comenzando a enojar, por lo que si la niña no resuelve de manera tranquila, se va a generar un conflicto y puede ser que terminen gritando y tengan que entrar los padres y posiblemente lo regañen. Entonces, este sería lo que yo imagino de lo que pudiera estar sucediendo. Escribe o comenta, dependiendo de la actividad como la estén haciendo en su salón. Y recuerda que esta será muy diferente. Inciso B. B. Escribe en la siguiente página qué está sucediendo y cómo piensas que se refleja en la convivencia. El sentido de pertenencia y afecto en la familia. Guíate con estas preguntas. Así es que, con base a estas preguntas, van a resolver la página que viene, o sea, la que sigue. Pero vamos a contestarlas para saber cómo vamos a responder. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que la niña no le quiere dar la galleta y lo está haciendo enojar. ¿A qué crees que se debió? Se debió a que la niña se quiere comer la galleta porque le gustaron demasiado y no quiere compartir, pero el niño exige la galleta porque le corresponde a él. ¿Qué sentirías si vivieras una situación similar en tu familia? Muy posiblemente me enojaría con la niña porque se quiere comer la galleta que me corresponde y tal vez levantaría la voz diciéndole dame mi galleta y la acusaría con mi papá para que la regañe. Recuerda que estas respuestas van a cambiar dependiendo de lo que tú hayas imaginado ante la imagen. Te dejo el ejemplo. Entonces, en base a lo que respondimos anteriormente en mi caso, seguiré con mi ejemplo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? La niña no quiere darle la galleta que le corresponde al niño y está generando un problema. No está respetando porque ella piensa que es más grande y puede hacer lo que ella quiera. Esto es lo que yo considero en base a lo que observo de la imagen. 8. En comunidades, comparen sus respuestas y argumenten sus ideas. ¿En qué coincidieron y en qué no? Establezcan acuerdos para que, de manera conjunta, aporten ideas que favorezcan el sentido de pertenencia y afecto en la familia y escríbanlas en el espacio de la derecha. Entonces, ¿en qué coincidimos en el caso del ejercicio que estamos resolviendo en mi salón? Pues lo siguiente. Coincidimos en que se debe de respetar. Aunque la persona esté más grande, siempre debe de existir ese respeto y no debe de abusar con las galletas o cualquier otra cosa. Esta es mi respuesta. Ahora, aquí te dice que ideas para favorecer el sentido de pertenencia y el afecto. Es que es momento de que vas a decir cuáles son lo que consideras que favorece lo que es el sentido de la pertenencia y el afecto. Estas son mis respuestas. Hacer de las comidas espacios más amenos. Decorar la casa entre todos. Juegos de mesa en familia. Leer juntos. Disfrutar de momentos artísticos. Hacer manualidades. Compartir tardes de película. Entonces, aquí te dejo algunas ideas que vienen a favorecer lo que es un sentido de pertenencia y afecto en este caso de la familia. Pero también puede aplicarse esto que te acabo de decir como compartir tardes de película. También puede aplicarse con el grupo de amigos. Número 9. Un collage es una técnica de composición en este caso de imágenes para representar algo. Entonces, aquí tu libro te dice lo que es un collage que viene a ser una serie de imágenes que van a representar un algo y es una técnica de composición. Ahora sí, pasemos al punto número 9. 9. En asamblea, con apoyo de su maestra o maestro, elaboren conclusiones y escríbanlas en una cartulina. Cuando esté lista, colóquenla en un espacio del aula a la vista de todos para su consulta. Entonces, aquí, estando en su salón, pero tal vez te lo dejen de tarea, vas a elaborar una conclusión al menos y vas a escribirla ya sea en una cartulina o en una hoja porque posiblemente si la maestra o el maestro lo dejan de tarea, esas conclusiones las pegarán en una cartulina. Aquí te dejo el ejemplo de cómo puedes hacer el punto número 9. En este caso, en un pedazo de hoja, convo como título. Conclusiones de cómo se puede dar el sentido de pertenencia en la familia. De acuerdo a la... Conclusión 1. La familia debe realizar juegos y comidas para convivir entre ellos y se dé la unión. Conclusión 2. La familia debe de juntarse para decidir qué van a comer en las festividades y deben de respetar las opiniones de todos. Conclusión 3. Entre los familiares siempre debe de haber el respeto. Se debe de ser paciente ante las diferentes formas de ser de la familia y así se evitarán conflictos. Aquí te dejo algunas conclusiones sobre lo que es el sentido de pertenencia en la familia. Tal vez si te lo dejan de tarea, tú puedas darte una idea de cómo puedes generar tu propia conclusión. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Así te invito que la compartas con aquellos que la requieran como compañeros de quinto grado de tu escuela o de tu salón. Pero también puedes compartir el canal de Mex Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado para que puedan realizar sus tareas y actividades más fáciles. Te invito si no lo has hecho a que te suscribas, que me regales ese like y dale clic en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. ¡Gracias!